¡Suscríbete al canal! Y hay que recordar que permanentemente cuando aparecen las grandes funciones en la capital de la República Mexicana vamos a una zona conurbada que es el toreo de cuatro caminos. En esa ocasión la triple manía número 14 y el talento, mascarita sagrada, octagoncito y la parquita para enfrentar a tres rudos que fueron verdaderamente complicados. Mire, fue un trabajo muy difícil para nosotros como técnicos, ¿verdad? Para enfrentarlos a unos rudos que están sumamente preparados para darnos batalla. Y lo que es curioso es que en las grandes citas siempre mascarita sagrada se manifiesta y se ratifica con una enorme clase. Fue una confrontación en donde tenías que salir a morirte, un lleno impresionante, la gente se quedó afuera. Claro que sí, como tú ya lo repetiste, se quedó gente afuera y pues como nosotros, como siempre. Una gran batalla, fue una gran lucha, pero al final de cuentas salimos con la victoria. Amables amigos, vamos a revivir la triple manía número 14 en la Plaza de Toros, el toreo de cuatro caminos. Esta es la historia. Lucharon como capitán en el bando de los iluminados, toreo arriba la sexta cibernética. Su capitán, el rey de todas las artes marciales, mini abismo negro. Tengo miedo, tengo miedo. Como capitán, en la esquina técnica, el hombre de Guadalajara, Jalisco, el primer almirante donde se le reconoce, no cree en la secta, solo cree en sus victorias. ¡Mascarita Sagrada! Es un placer, sinceramente, recibirlos a ustedes a través de la opinión de la televisión. Televisa Deportes presenta la triple manía número 14. ¿Cuántas cosas podrían venir a nuestras memorias, a nuestros corazones, a nuestras mentes, de esta gente que ha trabajado en este mismo proyecto en el que hemos estado involucrados durante 14 años? Ahora quisiera simplemente recordar, como una forma de motivación, porque así sucedió en su momento. Había algunos detractores de esta empresa, la Tres Meses Estelar, bautizada así por nosotros, que decían que no iba a llegar a un mes. Y después, cuando cumplimos el mes, decían, no va a llegar a un año. Hoy, gracias a la preferencia del público, estamos cumpliendo 14 años de éxito. Y unos kilos de más. Y eso, Arturo Rivera, Andrés Maroñas, Salvador Núñez, quien dirige la producción de este evento. Pues estamos ciertos de que han sido de éxito, de mucho trabajo. Y gracias, sobre todo al público, porque gracias a ellos, es por quienes estamos aquí hoy. Aquí la partita haciendo de lo suyo. Y lo suyo es la espectacularidad. Solamente marca su territorio, como los guaguacos. Así lo hace, lo hace bien, lo hace bien, le cierra todos los caminos. Pues bien o no, pero lo hace. Mira, qué bonita toma. Esta es la toma sencilla, pero qué bonita. Esta es la toma de esta botella conmigo. Divina don José Alfredo. Marta es así de cierre, trago unos guapos, acostumbrando. Mira, aquí, mascarita sagrada, mascarita sagrada. La recuperación que tiene Jesús, creo que es lo que le vale, pues, de ser estrella. Nada más. Mira, mira. Simple y llanamente, insisto, Andrés Maroñas, para nuestro público querido, no ha sido fácil. La hemos pasado con dificultades graves. Las duras y las maduras. Aquí hemos vivido todos, y eso que cuenta, incluyo a todos, y dije todos, y todos. Viene con el codazo el señor mini Chetman, mini asesino de la luz roja, mini conductor de ambulancia, en el periférico, 11 de la mañana, y en sentido contrario. Imagínese usted. Ya, pues, caballero. Pues así lo hacía hace apenas un par de años. Oye, en el vestidor tuvimos la oportunidad de saludar, bueno, fuera de los vestidores, a los vestidores no hay acceso, evidentemente. ¡Ah, cómo está mascarita! Uno, dos, y rápido le llega el guerrito, trae la pita, por favor. Tú tienes el all access, mi querido Arturo, no seas modesto. No, no, pero no traemos el vestidor por respeto a la identidad de los luchadores, igual ustedes tienen el all access. Y qué manera de, qué manera de fundirle a mascarita. Y decíamos, pues, ahí saludamos a don Arturo Serna, promotor de Reynosa, al doctor Francisco Cantú, promotor de Nuevo Laredo, y a Javier González, promotor en la arena Coliseo de Monterrey. Vea nada más mascarita. Esa gente de alto duelo. Y pura felicidad. El que no te lo hubo fue Juan Guadiru Huacona. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi tres! ¡Casi, casi, casi! Del verbo no fue. Qué bueno que reconoces la calidad de mascarita sagrada. Eso nos da mucho gusto a todos los que simpatizamos con los técnicos aquí. Yerrito está adaptallando dos ocasiones. Lo baja, lo baja. Qué tijera. Qué tijera. Lo engancha, lo engancha, lo engancha. ¡Mascarita, mascarita! ¡Mortal! ¡Mortal! Espléndido, espléndido. Va con todo. Y tiene tiempo para recuperarse y para seguir tejiendo. Está tejiendo esta lucha. Vea nada más el público cómo le aplaude, se apasiona cuando ve a este jovencito trabajar. Ahora octagoncito. Es el tiempo, esa es la repetición. Vea nada más la forma de ir con desparpajo a la tercera. A la tercera cuerda y empezar a levantar presión. Don Jesús. Efectivamente, aquí vamos a las acciones. Vean ustedes. Tecnología Televisa Deportes. ¡Mortal! Hacia atrás con la Gerrito Estrada. ¡Tremendo impacto! Tecnología Televisa Deportes. ¡Qué bonito dices, qué bonito dices! Y aquí octagoncito ahora, él es el que pide la calma. Le dice, dame la mano. Pero Mini Abismo Negro no le concede, no le concede esos tres deseos porque ya los genios solamente, con estos tiempos, solamente un deseo. Arturo, es el que te dan ahora los genios cuando mucho. Sí, 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 porque ya andan medio, andan muy chambeados. Ah, qué manera de recibir de Mini Abismo Negro ver el entrador. No, 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 cuatro caminos. Triple manía 14. Nuestros compañeros de los medios informativos. También, pues, un abrazo muy cordial. Ellos son parte fundamental en la difusión de todo esto. ¡Ah, qué bien engancha y derriba! Octagoncito Mini Abismo Negro sufriendo las de caír. Las de Abel se las quedamos a deber. Mira, balas al tuve. Ay, mira nada más, pero no le cimbró con unas patadas al pecho. Y ahora sí, lo está bajando y lo está noqueando. Ahora viene ese perfil, ese perfil octagoncito. ¡Toma vuelo! ¡En el aire, el tornillo! ¡El tornillo que es impresionante! Porque compone, él improvisa cuando va en el aire. Él sabe que con el tornillo va a hacer más daño. Vea usted nada más, aquí se gira. Dice, aquí, aquí lo pesco y lo pesca perfectamente. Eso habla de la calidad de octagoncito. Bueno, pues, parejo, Jesús. Esto está muy parejo, la moneda está en el aire. Es ahora, mini Chetman, en problemas con esta manera de castigar de la paja. ¡Ah, le aplica un castigo de palanca a los pies, a los brazos! Esta debe ser la camaleoní. Pero es media. ¡Media! ¡Media camaleoní! Sí, oye, por cierto, hay un compañero aquí de los medios informativos. Se llama Manuel. Siempre anda en las duchas, incluso en Japón, etcétera. Sí. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya le va a cumplir a Margarita, se casan en el enero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, pues ya no, ya se andaba rumorando de que... ¡Ja, ja, la pim, pim! Pero él es, de todos modos, versátil. ¡Ah, no es cierto! Margarita, felicidades. Y aún Manuel también. No sabe, la alacrán que se acaba de echar al cuello. ¡La parquita! ¡La parquita! ¡La parquita! ¡No me asustes! ¡Ay! ¡Ah, se me gustaba para otro castigo más fuerte! ¡Vean! ¡No se espante, don Andrés! ¿Qué quería? ¿Y sabes qué quería? No, Martinete, parecía. Sí, señor. Creo que todos lo pensamos, Andrés. Pero bueno, la filosofía de trabajo de Parquita no es esa. Y vean nada más lo que hace Margarita Sagrada. El pequeño gran gigante y esta hermosa toma. La toma de la Vicky White. Chava Núñez, producción y dirección general. Triple Manía, 14. ¡Olé! ¡Ah, cómo lo plancha, cómo tomó el vuelo! Uno, dos, seis. Estuvo cerca, cerca, Margarita Sagrada. Acarició el triunfo, Jesús. ¡Lo acarició, lo acarició! ¡Era suyo! Pero no lo obtuvo, no lo obtuvo en este momento. Si tuviera la tarea de calificar, señor Maroñas, tendría que usted apostar por un empate en rendimiento. Sí, hasta el momento sí. Pero ahora el chispazo. Ahora el chispazo. Sí, chacarrón, 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 chacarrón. Dice la parquita, la parquita. ¡Va! ¡Y hay! ¡Ay, Otavoncito! ¡Ay, Otavoncito! ¡Se lo lleva, se lo lleva! Y le deja el plato fuerte a Mascarita Sagrada y a Mini Abismo Negro que va a las alturas. Tijeras, tijeras, lo clava. Lo clava con esas tijeras. Me corre, mejor, mejor la velocidad. Y vea lo que hace. Atrevido y el público vibra. El estorio de cuatro caminos. Va a buscar la tercera cuerda. Ya lo tiene, es suya. Aparece, aparece para clavarle otras tijeras. Momentos grandiosos aquí en esta triple manía. Pero esto es, de este planeta no es. Es impactante lo que acabamos de ver. Cómo se motivan los luchadores con... Digo, es un evento, es la fiesta grande. ¿Cuándo nació Triple A? El 15 de mayo, ya hace 14 años. O sea, no me pregunten. ¿Todavía no hay rendición o sí? No. Hay conteo. Uno. Dos. Y... No, no. Levanta la espalda, levanta la espalda. Vamos a ver, ya tienen al Hierrito. Aquí van. Ya van. Ya lo tienen a Hierrito. Y Mascarita con un huracanrana. Uno, dos, tres. Acabó la lucha. Qué forma, qué forma de demostrar la clase de Mascarita Sagrada. La victoria, la victoria de los técnicos. Los técnicos, los técnicos. Aquí Piero aparece para levantar la mano. Y esto es la felicidad, la felicidad de un evento magno. Donde están refrendiendo la calidad y la música de Mascarita Sagrada. El esplendor, el esplendor de esto, de esto que está lleno. Es majestuoso. El aplauso para todos, para todos, para los seis luchadores. Son seis valientes. Eso no queda ninguna duda, don Andrés. Sí, sí, hay que reconocer la clase de los rudos de fútbol. Pero esto se mató, terminó. Y el Tiro dijo, venga la sentencia. Hola, amigos. Su amigo el elegido les desea un feliz año 2007. Y que todos sus deseos se cumplan el próximo año. Y arriba, la triple. Enseguida, cuadrangular de parejas. Alebrije con Cuije y Estrellita. Abismo Negro, La Diabólica. Billy Boy y Fabi Apache. Y el Apache contra Tiffany. ¿Quién va a ganar esta carrera? Estamos rumbo al campeonato nacional mixto en Televisa de Polk. ¿Quién va a ganar esta carrera? Toda tipo feminino. La Diabólica. Host, Eddy decide quién va a ganar esta carrera. Resc stabbed la carrera.